Nacho ¿Puede ser? Chao, te sí Cuidate Nacho, una sola ¿Puedo tomar un cinturón de este programa? Ah, hoy me estoy yendo a mi pueblo Sí, pero la próxima no tengo ganado No, creo que era hoy por el gol y listo Bueno, el próximo no tengo ganado ¿Puedo poner un cachito acá? Si salen y te hago, ¿puede ser? Bueno, Nacho Por fin ganamos, la verdad Y el esfuerzo total de todo el equipo Se notó en la cancha como la pelearon para ganar Sí, sí, bueno Por fin rompimos esta racha Que nos traía un poco mal Y bueno, nada El esfuerzo del equipo estaba en todos los partidos Faltaba esta cuotita Faltaba que entre, ¿no? La suerte que entre No se te daba tampoco a vos Hoy entró, seguimos trabajando bien el partido Y bueno, quedamos con los tres puntos Una alegría grande Una alegría grande para todos La verdad que... Contame el gol Que la gente de la platea no se vio Se vio que estaba tapado Le pegó todo al arquero Se le escapó al arquero Y bueno, estaba ahí Y yo... Gol de goleador Gol de goleador Así que la pude empujar El gol de goleador Gol de goleador Y la verdad que después el equipo aguantó bien todo el partido Ellos tienen grandes jugadores Y nosotros... Nos animamos Yo creo que jugó un poquito Los 11 partidos que nos ganábamos Para no atacarlo un poquito más Sí, no, no No me pareció eso a mí Me pareció que el equipo después estuvo ordenado Cuidando bien el resultado Y eso pasa bueno Por ahí cuando Uno se encuentra con el gol Antes que el rival Después maneja el partido de otra manera Que era lo que hicimos en las primeras fechas Bueno, hoy lo pudimos volver a hacer Esperemos que Que le agregamos juego también Y que esto siga positivo Esperemos que sea una racha Para tratar de acercarnos Y pelear entre los cuatro primeros Por lo menos Esperemos El objetivo nuestro Es terminar lo más alto posible Así que vamos a hacer todo lo posible por eso Muchísimas gracias Nacho Un saludo Un saludo para arriba Atlanta saludarte Sensacional